En el video pasado, Barbie y su familia se iban de viaje para asistir a la boda de su tía Millie. Pero desafortunadamente, Chelsea no se sentía bien en el avión. Vamos a ver qué va a pasar en esta historia. ¡Estás viendo los juguetes de Titi! Finalmente llegamos al hotel. Vamos a echar a Chelsea a que descanse un poco. Vamos, cielo, a descansar. Felizmente, no has volvido a tener fiebre desde el avión. Mamá, ¿te podemos ayudar con algo? Sí, me siento muy mal por Chelsea. Chelsea, ¿estás con hambre? Podemos ordenarte comida a la habitación. Bueno, tengo un poquitito de hambre. Gracias, chicas. Chelsea está un poco cansada. Comerá y se echará a dormir. Ustedes, por favor, agarren sus maletas y revisen que tienen todo listo para la boda. Ok, mamá. Nos iremos a nuestra habitación. Adiós, Chelsea. Adiós, Chelsea. Espero que te mejores. Gracias. Pobre Chelsea. Espero que esté mejor para mañana. Yo también. Estaba tan emocionada de ser la damita de la boda. Chelsea, te dejo mi nueva revisa que compré en el aeropuerto. Sé que siempre la quieres leer. Nunca te dejo. Wow, Skipper, gracias. Espero que te sientas mejor, hermanita. Te queremos. Bye. Te voy a ordenar algo de comer, pero algo fácil para tu estomaguito. Como unas galletas y un poco de jamoncito. ¿Qué crees? Me parece gran idea, mamá. Gracias. Gran Hotel. ¿Cómo puedo ayudarte? Hola, español. Ok. Por favor, ¿me das uno de esos platos con galletas, jamón y queso para mi hija? Sí, gracias. Ah, y también un café. Eso es todo. Habitación 123. Pronto traerán tu comida, Chelsea. Y ahora es tiempo de que tomes tu medicina, ¿ok? Y si no me siento bien para mañana y no voy a poder ir a la boda, no voy a poder ser la damita de la boda de la tía Millie. Veremos cómo te sientes mañana. Aquí está la medicina. Sé que no es nada rico, pero tienes que tomarlo, ¿ok? Toma un poco de agua. Es la comida de Chelsea. Aquí tienes, Chelsea. Seguro que te sentirás mucho mejor mañana. Ok, papi. Estoy un poco cansada. Aunque sí tengo un poquitito de hambre. Estas galletas se ven muy ricas. Y ya es tiempo de alistarnos para dormir. Las batas de baño de los hoteles siempre son tan suavecitas. Son mis favoritas. Uh, a cepillarme los dientes. Oh, no me puedo echar a descansar. Ya Chelsea se quedó dormida. Espero que la pobre se sienta mejor mañana. Sí, ya veremos. Buenos días, Chelsea. Buenos días, mami. No tienes fiebre. ¿Cómo te sientes? Me siento mucho mejor. Me alegro muchísimo. Puedo saltar en la cama y todo. ¡Yupi! ¡Qué genial, Chelsea! Chelsea. Eso significa que podemos ir a la boda. Sí, qué alegría. Tenemos que alistarnos. Este es el cuarto de la familia de la... de la novia. Hay que ponernos vestidos aquí y empezar a peinarnos. ¡Qué gran idea, Barbie! ¿Y Skipper? Ella fue a comprar algo en la cafetería. ¡Grandes noticias! Chelsea se siente mucho mejor. Así que todos vamos a la boda en familia. Estoy muy contenta. ¡Qué felicidad! ¡Genial! Vamos a alistarnos. ¡Wow! Me encanta tu vestido, Stacy. Gracias. Solamente tengo que poner mis nuevos zapatos. ¿Y qué les parece mi vestido? Está hermoso. Se parece el que tiene mal en los descendientes. Sí, por eso lo compré. Me encanta muchísimo. ¿Alguien me ayuda con mi zipper? ¡Claro! Tu vestido está precioso, Barbie. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos listas. Niñas se ven preciosas. Gracias, mamá. Me encanta tu vestido. Y mira quién está aquí. ¡Hola! Me siento mucho mejor. Chelsea, te ves preciosa. Familia, muchísimas gracias por venir a mi boda. Tía, te ves como una princesa. Sí, tía Millie, te ves hermosa. Gracias. Y soy muy contenta que Chelsea está bien. Te ves hermosa, hermana. Gracias, Margaret. Estoy lista para la boda, tía Millie. Bueno, vamos, que ya todo empieza. ¡Wow! Mira qué hermoso. Tienen un pastel gigante. ¿O no? Son dos. Y los gatitos de la tía Millie están vestidos listos para la boda también. Bienvenidos. ¡Hola! Tío Larry, bueno, ya vas a ser nuestro tío oficial. ¡Qué feliz que todos estén aquí con nosotros! Sí, ¿sí sabes, Larry? Una pregunta, Skipper. Mi sobrino que iba a traer los anillos se enfermó en el avión igual que Chelsea, pero no se recuperó. ¿Tú o Stacy pueden hacerme el honor de traer los anillos? Ah, claro. ¿Quieres hacerlo tú o yo? No sé. Tú eres más pequeña. Mejor lo haces tú. ¡Claro! ¡Me encantaría! ¡Sería un honor! Aquí tienes. Stacy, muchísimas gracias por tu ayuda. Estos son los anillos. Genial. Bueno, ¡listos todos! Estamos todos reunidos para celebrar el amor de Millie y de Larry. Hoy es el día. Hoy es el día de hermanas. Sí, déjame ver el calendario. Sí, sí, sí. Es día de hermanas. Stacy, despierta. Es un día lleno de aventuras y cosas divertidas. ¡Despierta, Stacy! ¡Despierta! ¡Despierta, Barbie! ¡Hay mucho que hacer hoy! Ok, Chelsea. Despierta, Skipper, y yo iré a despertar a Stacy. ¿No podemos celebrar día de hermanas un poquito más tarde? Ay, pero pobre Chelsea está tan emocionada. Skipper despierta. Es un día muy especial para ella. ¿Qué les parece si cada una escoge una actividad especial para hacer hoy? ¡Me parece genial! ¿Podemos ir a montar bicicletas? ¡Claro! ¿Podemos ir a mi restaurante favorito a tomar desayuno? ¡Ajá! ¡Oh! ¿Podemos ir a la piscina con bolitas como en McDonald's? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Lo siento, me emocioné un poco. ¿Sabes qué, Chelsea? Claro que podemos. Será muy divertido. Y yo quiero que nos demos un cambio de imagen divertido. ¡Chelsea, ven a la piscina! ¡No lo puedo creer! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Mi piscina llena de bolitas! ¡Woohoo! ¡Uno, dos y tres! ¡Nunca voy a salir de mi piscina de pelotitas! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Woohoo! ¡Hagan espacio para mí! ¡Woohoo! ¡Eso fue increíble! ¡Vamos, Barbie y Ben! ¡Sí, Barbie, entra! ¡Fue la mejor idea de Chelsea! ¡Bien! ¡Qué mejor manera para celebrar Día de Hermanas! ¿Y Chelsea? ¡Aquí estoy! ¡Fue la de pelotitas! 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 ¡Fue la de pelotitas!